Desde muy temprano, este 5 de junio, muchas personas acudieron a los distintos centros de vacunación para recibir la dosis contra la influenza estacional en esta campaña 2023. El acto oficial se realizó en el área de salud en Palmares. Es un privilegio tener estas instituciones. Apenas saben ustedes que comienza la vacunación, acuden frecuentemente. Siempre estamos, tratamos de estar al día con las vacunas y con todo lo que sea. Es muy importante para nosotros porque estamos, de la gripe y todo, nos ayuda mucho. Para mí es muy importante porque eso me ha protegido de gripes y de muchas cosas. Y yo siempre las vacunas las quiero porque ahora que vacunaron contra el COVID, me ha ido muy bien, no me dio nada. Y siempre me cuento todas. La campaña se extenderá por varias semanas, abarcando un total de 47 mil dosis de esta vacuna. Tenemos la dicha de iniciar otra vez con una campaña nueva, como todos los años que hemos venido haciendo, contra la influenza. Efectivamente, como ya hemos visto en el tema de COVID y todo esto que ya llevamos muchos años en esto, tres años con COVID, nos hemos dado cuenta que efectivamente la vacunación es muy, muy importante para el control de las enfermedades. En este caso, influenza es una enfermedad que efectivamente es estacionaria, pero que nos ha venido a resolver muchas de las consultas que vemos en los servicios de emergencia, en los CEBAIS, con personas que se han tenido que vacunar y eso disminuye la tasa de infección que nos puede dar el virus de la influenza. Tenemos 47 mil dosis disponibles para aplicar a toda la población del cantón, para la cual se ha destinado por, o se ha definido por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Tenemos varios puestos diferentes a los años anteriores, procurando una mayor accesibilidad para todos. El complejo cultural vamos a tener en la Feria del Agricultor también, para dar la oportunidad, ya que andan por esas partes, para aprovechar. Desde Salud recordaron a la población los grupos a los cuales va dirigida esta campaña de vacunación contra la influenza estacional 2023. Todos los niños de seis meses a menos de siete años, toda la población mayor de 58 años, independientemente de los factores de riesgo que puedan tener, y esa población de siete años a menos de 58, que tenga factores de riesgo como cardiópatas, obesos, desnutrición, problemas respiratorios, diabetes, que son los factores de riesgo primordiales para nosotros. También hay casos especiales como parálisis cerebral, que también los vacunamos, personas encamaditas que también los podemos vacunar, pero principalmente esos son nuestros factores de riesgo a vacunar este año. A las personas que por razones de fuerza mayor se les complica el acceso a los puestos de vacunación, en unos días se activará una etapa extramuros. Para las personas que no se pueden movilizar, o sea, que están encamadas o que están, por alguna razón, no pueden caminar por sus propios medios, entonces vamos a visitarlos a los hogares. Esto cuando ya haya avanzado un poquito lo que es la vacunación masiva. Así arrancó la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2023.